Soy venezolana Y cuando nace como decían aquí que por casualidad de pronto dijiste canto como Shakira La escuché en la radio haciendo mi tarea, estaba en la escuela Y me gustó tanto, la confundí con la cantante Karina, venezolana, con la cantante Kiara No sabía quien era, pero igual quise cantar como ella, la canción estoy aquí Canté un pedacito y dije me gusta la canción y puedo cantarla como ella, quien será Cuando la vi por primera vez en la televisión en Venezuela El amor fue a primera vista ¿Y tú y nunca la voz de ella también hablando o cantando? Cantando, porque lo que yo trato de regalarle a toda la gente que puedo Es un performance en el escenario Porque yo, Shakira su personalidad propia es ella, es ella Yo solamente hago el performance para que ustedes puedan disfrutar en el escenario de ella Sí, bueno y ahora me encantó cuando te dejo el escenario Para que vayas y cantes como Shakira Me enamoré el título, vamos entonces Shakireta, bienvenida La vida que empezó a cambiar La noche que te conocí Tenía poco que perder Y la cosa sigue así Llegó a mi escena a rayos Dímelo a mí, yo sé Que sí que todavía es un niño Pero qué le voy a hacer Es lo que andaba buscando Pero no estoy recomendando Que vi que estaba soñando ¿De qué me andaba quejando? No sé qué estaba pensando Voy pa' yo, voy pateando Me enamoré, me enamoré Escudo y solo estoy relajando Me enamoré, nos enamoramos Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esa bebida Y bailé hasta que me canse Hasta que me canse Bailé, me enamoré Nos enamoramos Un mojito, dos mojitas Mira estos tiempos bonitos Me quedo a otro ratito Nunca creí que moriría así Como Beverly Caglias Y yo Y yo De todas las noches Me dicen Si es de tu familia No es de tu familia Si es de tu familia No es de tu familia Si es de tu familia No es de tu familia Como Shakireca Rebeca señores Un fuerte aplauso para ella Y me enamoré Y así recordados Nosotros seguimos Don Francisco Vamos con usted Claro que sí Vamos a cambiar de género Porque en nuestro No es de tu familia